Estamos aquí en Kolbalip. Esa cerca que se ve allí, no es realmente la frontera. Allí empieza la zona que no es de nadie y un poco más para allá está Turquía. Se alcanza a ver la torre de vigilancia. Allá está el monte Ararat. Todas son las provincias que se apropió Turquía de Armenia. Por eso es que no hay frontera abierta entre Armenia y Turquía. Con el conflicto que todavía tienen. Sí, esa cerca, de ahí para allá, básicamente, aquí se acaba Armenia y allá empieza Turquía. Y ahora vamos al monasterio.